La va teniendo Gómez, busca el mejor perfil, va entregándola para Barbosa Ullua, la rebotaron para que llegue hasta el fondo Caprov, parecía mano, la va teniendo Caprov, vino al centro, dudaba en esto, Hortigosa y completa Merlini en el fondo para sacar la pelota, derrapó en esta Barbosa Ullua y arranca, agarrate porque viene San Lorenzo con Bellucci y la juegan rápido para que venga Blanco, ojo que sobra gente del cuervo, viene con la pelota Blanco, vino al centro para Bellucci y está al arco del cabezazo, ¡oh! ¡Voló Riosi! ¡Voló Rossi en lo que puede llegar a ser la tajada de la fecha! No te equivoqués nunca con San Lorenzo porque sale rapidísimo de contra, pasó eso, gran jugada entre Bellucci y Sebastián Blanco, el centro pasado cabeció el pelado Bellucci y voló Agustín Rossi para mandar la bola al córner, Alario. Excelente jugador aprovechando, capitalizando justamente la contra, pura velocidad de Blanco, cabezó Bellucci, lo que se salvó fue todo mérito del arquero, ¿eh? Lo que decía es que no ha tenido quizás victorias oficiales, solo la de Copa Argentina contra Douglas High y después cayó en la última fecha dos a dos contra San Lorenzo. Ay, vino a buscar Sebastián Blanco, llegó hasta el fondo, ganó en velocidad hasta el gol de Blandi... ¡Gooooool! ¡Gooooool! Gol de San Lorenzo del Magro, Nicolás Blandi lo hizo, Nicolás Blandi en una salida floja en este caso, de defensa y justicia, fue más rápido que todo, Sebastián Blanco llegó sobre el costado izquierdo, mandó el centro y solito y solo en el punto penal de Palomita y contra un palo, terminó definiendo el goleador el nuevo Blandi, gana San Lorenzo en el arranque, en un lindo partido aquí en un lindo partido aquí en Varela en 22 minutos, San Lorenzo 1, defensa y justicia 0, Nicolás Blandi lo hizo. Y justamente una mala distribución, una mala salida del equipo local, conllevó a que robe la pelota a Blanco, se vaya por el costado, tire un buen centro... ¡Gracáme que está el empate, definió Gómez! ¡Torrico terminó conteniendo la bola para tirarse al piso! No va a ser la única emoción de la tarde, Alario, me parece que pinta para partidazo esto. Exactamente, decíamos, roba la pelota justamente Blanco, en la izquierda tira el centro, se anticipa casi de Palomita, justamente el jugador Blandi, el ex Boca le da con el paletar derecho, no puede responder el arquero y así se pone por encima el marcador, el equipo visitante que ataca poco pero lo hace bien. La contiene Delgado, busca con todo, defensa el empate que merece hace rato largo en este partido, la va conteniendo el que lleva la 10 en la espalda, el de Botines Verdes, mete la gambeta, Freves, sigue con el balón tirado sobre la izquierda, se apoya en Rafa Delgado, Delgado para que venga Becker, le mire el arco, sigue Becker, la terminó alargando igualmente, la jugaron hacia el medio, la busca Elisari, saca como puede San Lorenzo a las corridas, y va saliendo a través de Cauterucho, juega el balón para Melucci, va viniendo Blanco con la pelota, mete la contra el cuervo, se va viniendo Esparza, mete un poco de pausa Esparza, al momento del partido, la va teniendo Esparza, gambetea hacia el medio, sigue Esparza, mandaron el centro, saca la pelota de Palomita Carrora, y va quedando otra vez el balón para Freves, quiere ganar Ortigosa, falta, no, deja seguir el árbitro, siguen con Ortigosa encortada, la pusieron para Blanco hacia el medio, Cauter, gol, 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 sí, sí, sí o no, sí, gol, gol, gol de San Lorenzo de Almagro, gol de San Lorenzo de Almagro, entre dudas, terminó apareciendo el centro de Sebastián Blanco, que terminó desviándose, en un hombre de defensa y justicia, todos se quedaron mudos, ni siquiera los de San Lorenzo lo quisieron festejar, gana San Lorenzo cuando parecía que defensa, se lo empataba cuando parecía que el arco de Torrico se venía abajo, Sebastián Blanco, en cooperación con el hombre de defensa y justicia, que fue Barbosa Uyúa, me parece, pone el segundo grito, San Lorenzo 2, defensa y justicia 0. Hay veces que la efectividad no llega a un lado y aparece en el otro, los goles que justamente no se hacen en un arco, aparecen en el arco rival, y en este caso, pese a no tener muchas armas ofensivas y hasta pareciese que ni siquiera la intención en una jugada aislada, donde la pierde justamente un jugador del equipo local, la recupera Blanco, tiene una especie de centro que golpea en la humanidad de un defensor del dueño de casa, y la pelota deja sin acción ni reacción al buen arquero Guti Rossi, y a partir de ahí, nuevamente, por una jugada fortuita, San Lorenzo se pone por encima de su rival.